Me acaban de encargar una torta de cumpleaños. ¿En qué me estoy metiendo todavía? No lo sé. Una amiga que se llama Mili se está quedando acá en casa y quiere para mañana que su cumpleaños la torta de Matilda. Un canal acá donde pongo prueba de recetas. ¿Cómo no lo voy a hacer la torta de Matilda? Tengo un poco de pánico porque siento que si esto llega a quedar mal, es su torta de cumpleaños. Al mismo tiempo, ¿por qué me quedaría mal? Yo ya hice la torta de Matilda acá. Hoy vamos a estar poniendo a prueba otra receta. Estuve investigando en internet. Quiero darle la mejor torta posible. Y vi este video, que de hecho yo le he dejado un comentario a este video hace dos años atrás. Es el video de Isabel Bermal, donde te enseña cómo hacer la torta más chocolatosa que vi en mi vida. Creo que es momento de poner la prueba y con suerte queda bien. Tengo mucha presión. Espero que me salga tu torta. Espero que cumpla con las expectativas de la cumpleañera. Andé a todos a pasear, porque obviamente que sea sorpresa. Ya fui al súper, compré todo lo que necesito. Lleva 600 gramos de azúcar. Espero no matar a nadie con tanta cantidad de azúcar. Ah, no puedo creer que voy a hacer una... Me encargaron una torta, chicos. Me siento re profesional. Igual es gratis esta torta. O sea, acá nadie está pagando nada. Así que no te... O sea, tendría más presión si la cumpleañera estuviera agarpando la torta. Y es como... Cuando hay plata de por medio, siento que ya... Hay que cumplir con una cota de expectativas. Acá es todo gratarola. Va a ser mi regalo de cumpleaños. ¿Qué mil y ciento no queda bien? Te la bancas. Te la bancas. Lo que quiero mencionar rápidamente antes de arrancar con este video es que la receta original es para un molde de 20 centímetros. Y siento que es mucha torta. Como que va a ser muy grande. Entonces, yo como tengo estos moldes... Creo que son de 18. De hecho, los tendría que... Si llegan a ser de 20, la hago de 20. Nada. Le pedí a ChatGPT que me convierta todos los ingredientes para un molde de 18. O sea, es... ChatGPT es lo mejor que le pasó a este universo. Yo le voy a decir... Pero bueno, le tiré como... Che, tengo estas recetas para un molde de 20 centímetros. Yo tengo un molde de 18. ¿Me podés adaptar todos los ingredientes? Y el volumen de todo para tipo un molde de 18 centímetros. Y me adaptó todos los ingredientes. 18. Ok. Estamos bien. Estamos bien. Yo... Gracias a Dios. Voy a hacer una parte para que lo tengan en cuenta. Yo igual les voy a dejar todas las cantidades para el molde de 18 y para el molde de 20 centímetros. Voy a estar siguiendo... O sea, como que tiene un video en YouTube. Pero después tiene la receta también escrita en su página web. Yo voy a estar siguiendo ambas cosas. No la quiero cagar. Porque tengo mucha presión encima. No, nada. Arranqué. Arrancamos con esta receta que dice que en un bowl hay que tamizar la harina. Que ya se me estaba yendo para todos lados. Pero bueno, con paciencia. Azúcar impalpable. Sí, este bizcochuelo lleva azúcar impalpable. Por cierto, es harina 4 ceros. No harina leudante. Después también vamos a estar tamizando cacao en polvo. Que ahí pueden ver lo importante que es tamizar. Porque está lleno de grumos. Y un poquito de sal. No nos olvidemos de la sal. Bicarbonato de sodio también. Que no sé si había que tamizarlo. Pero ya que estaba en el baile lo tamicé. Y esto lo vamos a incorporar todo. Por cierto, estoy haciendo voz en off. Porque mis vecinos están en construcción. Quiero que terminen con la construcción. Por cierto, me estoy recagando de calor, boludo. Prendí el horno a 170 grados. Me estoy muriendo de calor. El siguiente paso es algo muy extraño. Porque yo creo que nunca en la historia del canal hice un bizcochuelo de esta manera. Y lo que hay que hacer es cortar manteca. Que tiene que estar fría. Sea bien fría la heladera. La estoy cortando en cuadraditos para que sea mucho más fácil. Como integrarla ahí. Obviamente la tiré en la harina y salió la harina para todos lados. Y justo no estaba filmando. Pero bueno, me tuve que poner a limpiar todo. Pues estaba lleno de polvo. Y ahora con la ayuda de nuestras manitos y nuestros deditos. Tenemos que pasar a incorporar toda la manteca. Y a formar un arenado. Es la primera vez que hago un bizcochuelo de esta manera. Generalmente hay que derretir la manteca. O poner la pomada. Pero hacer un arenado. No les voy a mentir. Fue una fiaca. O sea, fue una fiaca. No sé si lo volvería a hacer porque estuve acá un montón de tiempo. Siento que hay bizcochuelos que son mucho más sencillos de hacer. Una vez que no quedan pedazos grandes de manteca. Y queda con textura de arena. Esto ya está. Después, por otra parte. Hay que hacer la mezcla de los líquidos. Como ven. Es una toma media rara. Porque mi cámara decidió morir. Y todo lo que grabé no se guardó en la memoria. Pero tenemos que mezclar todos los líquidos. Tipo huevo. Leche. Café. Todo eso. Y después eso hay que incorporarlo a la torta. Integrar todo. Cruzar los dedos para que no queden grumos. Obviamente. Spoiler. Me quedaron grumos. No sé si es manteca. No sé. Igual está divino. Mira, está divino. Yo confío que en el horno van a pasar cosas. Y ahí se me rompió también el batidor. O sea, de todo me pasó en este video, chicos. Pero bueno. Acá una lloradita. Y a seguir. Tengo tres moldes. Esta mezcla hay que dividirla en tres partes iguales. Dice Isabel Bermal que la pueden pesar. Como para ser más precisos. ¿Ustedes me vieron pesar esto? Pues no, mi siela. Yo acá fui tirando en los tres moldes. Y esto lo mandé al horno. Fui acá por la harina. Ya puse los bizcochuelos en el horno. Tengo un quilombo acá. Tipo un quilombo. Importante. Para todo esto, obviamente, mis vecinos están en construcción. Mi memoria dejó de funcionar en la mitad del video. Entonces no sé qué filmé, qué no filmé. Todo caos por acá. Pero como que salga la torta, yo estoy bien. Me estoy cagando de calor. Voy a ponerme a hacer el relleno. Que es una ganache de chocolate. Se ve tan espectacular. Y lleva como seis horas. No me dejan hablar estos. Volvemos a la voz en off porque estos vecinos me van a volver loca. Pero seis horas en la heladera. Sí. Una lloradita y a seguir. No, mentira. Está todo bien. Está todo bien con mis vecinos. Mentira. No, no está todo bien. Prepárense igual para morir. Porque esta ganache lleva un montón de crema. Y ahí le tiramos como 300 gramos de azúcar. Chicos, no sé cuándo. Muchos gramos de azúcar. Muchísimo. Tipo, que creo que nunca hice una ganache con tanto azúcar. Esto hay que tirarlo en el fuego. Con también cacao en polvo. Que hay que obviamente tamizarlo por la cantidad de grumos que se forman en el cacao. Que todavía no sé por qué hay tantos grumos en el cacao. Y esto tiene que hervir. Una vez que rompa hervor. Que a todo esto tienen que batir todo el tiempo. Pues si no se les quema. Así que una vez que está en el fuego no pueden dejar de batir. Una vez que rompa hervor lo tiran sobre el chocolate. Que ya lo tienen que tener cortado en cuadraditos. Para que sea más fácil de derretirse. Esto lo vamos a integrar. El chocolate se va a derretir. Se va a formar la famosa ganache de chocolate. Una vez que esto se derrite hay que dejarlo enfriar por un ratito. Necesita bajar un toque la temperatura. Y cuando baja la temperatura le vamos a agregar los cuadraditos de manteca. Que tienen que estar a temperatura ambiente. Para que no se separe en la heladera. Ella dice que es muy importante que la manteca esté a temperatura ambiente. Porque si no puede ser que cuando se enfríe en la heladera. Como que se forme una capa de manteca arriba. Y se separe y no quede bien. Que igual se puede solucionar batiendo esto. Pero la idea no es batirlo porque va a perder el color oscuro. Creo que ya estamos preparados para armar la torta. Al lleno está la textura justo como para que se pueda untar. Pero que no se vaya y rebalse para todos lados. Así me quedaron los bizcochuelos. Unos tres están completamente fríos. Pueden mandar a la heladera. Y nada, creo que estamos bien. Tenemos que desmoldar esto. Es la cara tripa. No, porque este es el momento de la verdad. Pasar acá un cuchillo. ¿Saben qué? Vamos a analizar bien qué vamos a hacer. Mi análisis no fue muy complejo. Más que nada fue vamos a clavarle un cuchillo. Y pegarle como todos mis videos. Y voilà, chicos. Se despegó. Cayó el bizcochuelo. La parte más satisfactoria. Despegar el papel. No se preocupen. Vamos a despegar otro papel más adelante. Y este bizcochuelo está re húmedo. O sea, ¿se acuerdan que habíamos hecho toda esa cosa con la manteca, el arenado? Bueno, creo que funcionó. Fue alta fiaca, pero quedó re húmedo el bizcochuelo. Y te lo dice alguien que ya probó la torta. O sea, quedó re húmedo ese bizcochuelo. Y ahí tenemos la ganache que me quedó con textura a dulce de leche. Está espectacular. Fue muy fácil para desparramar. Bueno, y la idea acá es hacer bizcochuelo, relleno. Otra capa de bizcochuelo, relleno. Ahí está. Le vamos a sacar el papel. Están preparados. Ay, qué emoción. Esto es como cuando compras algo nuevo y le tenés que sacar el sticker. Sentía que era lo mismo. El único problema que tuve, que tal vez ustedes no lo tengan, es que en mi cocina como que hacía mucho, pero mucho calor. Entonces el relleno se me empezó a poner muy líquido. Lo tuve que llevar a la heladera. Fue un problema en la parte de decoración de la torta porque, en serio, o sea, me estaba quedando torcida. Ahí pueden ver que me está quedando re torcida. No sé qué pasó. Yo lo di todo de igual. Se ve súper chocolatoso, pero están pasando cosas. Para mí es por el calor que hacía en mi cocina. Como que no se la estaba aguantando. Todo lleva mucha manteca y mucha crema. Y si hace calor, estás en un problema. Es una torta para hacer en invierno, básicamente. Después de darle mucho amor, chicos, así me quedó la torta. Esto es lo mejor que pude hacer. Ya sé, no está tan linda. O sea, estéticamente siento que no es lo mejor. Y decorar tortas tampoco es lo mío. Pero bueno, esto es lo mejor que pude hacer. Ahora me lo voy a llevar a la heladera porque hace mucho calor. O sea, no saben lo que me costó encima. Pues se me derrite. Se me derrite esto. La saco cinco segundos de la heladera y ya está. Se empieza a colapsar. Porque posta hace mucho calor. Así que acá no sé qué pasó. Realmente no sé qué pasó. Pero bueno, voy a llevar esto a la heladera. Y después, nada, les muestro la reacción de Mili cuando canta el feliz cumpleaños. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Ah! Son las doce, cero, cero. No, ¿en serio? Sí, no, no. Cántenle feliz cumpleaños. No, no, no. No pasa nada. Dale, dale. No, son las doce. ¿Qué querés que hagas si acá nadie le pone onda? Dale, dale, dale. No es que yo tengo los picles en la mano. Estoy preocupado. Vení a llevarle vos la torta que es tu novia. No, no, no te pasa nada. Esto está pasando. ¡Pará, pará, pará! Dios, nadie hace bien las cosas acá. ¿Qué? Ahora sí. ¡Nadie me ayuda! Que nos cumpla feliz. Milita, que nos cumpla feliz. ¡Qué silencio! Esperá, acordate, no se piden deseos, sino cosas que soltás. ¿Qué no se pide? ¿Qué? No se piden deseos. ¿Y qué se pide? Vos mencionás cosas que querés soltar. Mili, pedí todos los deseos que quieras y soltás. No, porque el mentirio es cumplo. ¡No, no! ¿Ves cómo sale un cuchillo? Sí, igual la está rompiendo toda. Sabón, tenés que hacer un corte seco para abajo. No, no, no. ¿Qué vas a hacer? Clávalo. No, 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 no. La torta va a salir aplastada. No, pero vos escuchame. Uy, guarda, tenés... ¿Tenés 700 cosas de... Color pastel no me podés pasar una cosa para levantar el pedazo de torta? Así que una torta. ¿Está rica? ¿Ya la probaron? No. También. ¿Cómo no? Bueno, se ve bastante bien. Yo voy a poner en pantalla la de Isabel Vermal. Creo que la original parecía mucho más oscura. ¡Ah! Un espectáculo. No, mirá qué espectáculo. Sí, esto es la de Matilda. No, mi remera fue atacada por cacao. ¿Sí? Uy, sí. Si siempre tuviera la opción de elegir una torta así para comprar un té. No, vos está re húmeda. ¿Eh? Está rica. Está re húmeda. Está buenísima. ¿Al medio ganache? Encima ganache con manteca, chicos. Torta favorita es la de chocolate. O sea, esto es mi torta favorita. Si me la estoy... Ellos están compartiendo y yo me la estoy comiendo sola. No, no, no. Yo voy a cortar otra vez. ¿Me recomiendan esta torta para que alguien la haga para un cumpleaños? ¿Aprueban esta torta? Sí, sí, pero pondría un límite de cuántas porciones se puede comer cada pibite. ¡Peroz! 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 Es el día siguiente. Esta torta fue un éxito. Quedó súper chocolatosa. Les quiero dar un consejo, ya que estamos por si quieren hacer esta torta. El frosting está muy dulce. O sea, vieron que la cobertura llevaba manteca, crema, chocolate y un montón de azúcar. Bueno, está muy dulce. Excesivamente dulce. ¡Al pedo! El consejo es que no sé por qué Isabel Bergman le tiró tanta azúcar a la cobertura, que todavía no lo entiendo. Pero bueno, háganlo un poquito menos dulce. Pero fuera de eso, el bizcochero está riquísimo. Está todo riquísimo. Es muy rica. Es un montón. Tipo, realmente es un montón. La cumpleañera estaba contenta, que es lo único que me importa. Nos vemos. Gracias por ver el video y los espero en el próximo.